Ya le marqué mi nombre, ¿me entendés? Yo sé que vos sos un chabón pulenta, loco de laburo, con mucha historia acá en el barrio, loco. Pero sabelo, ella es mía. A mí me parece que tu hija tiene que saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué les pasa? La única historia que mi hija sabe es que la madre la abandonó. Esa es la verdad. Y se terminó. Tu hija no está muerta. Está jodida. Escuchame. Escuchame. Cabeza de poronga y escuchame bien. A mí jugame de frente porque te corto las pelotas. ¿Está claro? ¿Te ha hecho miedo? Sí, te ha hecho miedo. El gitano me la chupa, papá. No, el gitano te va a meter quince cuetes, pero tú. ¡Pení! ¡Pení! ¡Pená! ¡Pená! ¡Pení! Escuchame, el de la Constructo es un fenómeno. Vos vas a ver cuando lo conozcas. Cásate la boca y le estoy contándome. Oye, esto entre vos y yo, ¿eh? ¿Está bien? Y niña nada de esto. ¿Está claro? Viste que se pueden hacer las cosas de otra manera. Que esos sueños que tenían se pueden hacer realidad. Estoy orgullosa de vos. Y yo de vos. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido fuego. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido fuego. No lo dejes apagar. ¡Vaya! Y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar. ¡Vaya! Y grita fuego, manténlo prendido fuego. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido fuego. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido fuego. Cosas. Tenés que frenarte un poco, es muy difícil hablar con vos. Y con ustedes laburar, que tienen todo el tiempo el orto pegado en la silla. ¿Qué te crees? La gente está esperando que se cambie el nombre de la calle por Caldas y se tiene que cambiar. Porque yo se los prometí y porque es justo que así sea una calle de un barrio. Déjame dejo. Pero vos tenés que tratar de entender. ¡Qué difícil es hablar con vos! Tomá, tenés esto. ¿Qué querés? ¿Qué haces? Cásate, tomá. Perotti, el intentante lo está esperando. Adelante. Viste. Adelante. Venía, justo. Escúchame, mami. Acordate que necesito los fundamentos para el cambio de calle que quiere Perotti. ¿Se los pediste ya? No, no. La verdad es que me entró tan loco que me olvidé. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Me das el teléfono o yo se lo pido? ¿Qué, vos no lo tenés, el teléfono, Adel? Lo perdí. Sabe que soy el miembro informante, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ahora te lo paso. Dale, pásamelo. Está un poco loco. Por mensaje de texto te lo paso. El acto no puede hacerse y punto. Y el primer quilombo con este proyecto es que andan reviviendo a un tipo que murió en circunstancias muy extrañas en ese incendio. Ese Juan Calda murió quemado en un incendio que no me interesa saber por qué ni cómo. No quiero revolver el avispero. Escúchame. Murió por un accidente. Un trágico accidente, punto. No me interesa. No me interesa saberlo. Además, hubieran elegido la calle Ombú para cambiarle el nombre. Y no, Manuel Belgrano, viejo, un héroe de la patria. Por favor. El gobernador me va a llamar. Tengo el ponosqui este del orto acá adentro. Todo para averiguar cómo le van a cambiar el nombre a Manuel Belgrano por un cualunque, viejo. Pero, ¿qué mierda les pasa? ¿Qué les pasa? Les doy los actos. Les doy las cloacas. Les doy el asfalto. ¿Qué mierda quieren? Decime, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué más quieren? ¿A mí me preguntás? Sí, a vos te pregunto. Bueno, no, pero te cuesta. Calmate. Porque me preguntás si me mirás a este. ¿Qué sé yo? Calmate. Nosotros lo entendemos de esta manera. Es verdad. Cambiamos el nombre de un prosa. Pero le ponemos el nombre de otro prosa. Porque para la gente del barrio, Carlos es un prosa, ¿no? ¿No comprendés? Está en el corazón de todos nosotros. Escuchame. Es así. Haceme caso. Mirame. Haceme caso. ¿Dónde vive Belgrano ahora? Decime. Dice, un prosa, ¿dónde viven los libros? Y Carlos está en el corazón de todos nosotros. ¿Qué tenés con estos 3.500 votos? ¿Comprendés a dónde voy? ¿Me podés entender? Más claro agua. Pensalo. Che, pensalo. No me tenés que contestar ahora. Vení al acto. Haceme caso. Tienes razón. ¿Qué tienes razón? ¿Qué pilotudeces estás diciendo? Que todo esto es parte de culpa tuya también. Tomátela. Andate. ¿Cómo es la cosa, intendente? ¿A quién apoya usted? ¿Eh? Yo me estoy haciendo fuerte en 27 de abril. Ahora, si usted me juega raro... ¿Qué raro? ¿Qué pilotudeces estás diciendo? ¿Qué raro? ¿Raro de qué? Tomátela. Tomátela vos también, ¿eh? Escúcheme, el gitano quiere ser intendente. Se caga en Belgrano, prócer de la patria. Ahora, si usted lo quiere bancar, es problema suyo. Adhieren en este acto los diputados provinciales Carlos Macevich y Guillermo Aldazoro. ¿Chini vendrá? Sí, viene, viene. ¿Seguro? Sí, seguro. Decano de la Salud Pública Provincial. Asimismo, le recordamos a todos que los numeritos que le dieron van a servir para que ustedes participen de un sorteo por una canasta con alimentos no perecederos donadas de todo corazón por nuestro querido amigo Pablo Aldo Perotti. ¿Qué haces eso? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Espera, salí. Poche, no me agarres, no me agarres. Loco, hay día para hacer quilombo y día para respetarme, ¿entendés? ¿Y hoy qué día es, hermano? Hoy es el día que tendría que respetar un poco más la memoria de mi viejo, Gil. ¿Y quién no está respetando a tu viejo, Gil? Mi respeto tenés, cachivache. Me está agrediendo tu marido, loco, me está agrediendo. Yo vengo a respetar a tu viejo acá, a hacer acto de presencia, loco. Tranquilo, mano. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro intendente, el señor Hugo Iníguez. No se peleen que nos ganan los contras, ¿eh? Lindo acto, ¿eh? Dale, habla, habla. Con algunas palabras, nada más, porque veo que están ocupados, no quiero hacerles perder el tiempo. Pero quiero decirles que cuando una comunidad toma para sí el ejemplo de héroes anónimos, eso habla del terruño, de la patria chica, de nuestro mar. Sí. ¿Quién es ese? El Talponofsky, ese coordinador entre el Ejecutivo y el Consejo de Liberación. Bueno, bueno, bueno. Y ahora quiero escuchar la palabra de mi gran amigo, gran amigo, Pablo Aldo Perotti, generador desde el anonimato de esta iniciativa. Bueno, muchachos, nos conocemos mucho, no nos vamos a poner serios, ¿no? Ni vamos a aguar la fiesta. Tenemos ganas de comer un poco. 25 años o más que está el intendente, no por nada dice intendente gracias, intendente Iníguez por un gran progreso en los carteles que hicimos, porque es así. Yo estoy muy contento porque está el nombre de don Calda. Y yo lo único que quería era que podamos caminar por acá, que es nuestra casa, y que podamos ver ese nombre, porque lo tenemos en el corazón. Pero también es importante poderlo tenerlo así, puesto ahí. Es una manera de honrar la vida de él. Fue una vida extraordinaria de peleador, de luchador, como la vida de cualquiera de nosotros, porque de alguna manera don Calda podés ser vos, o podés ser vos, Tucán, o vos, Marta. ¿Qué pasa? No, no me digas nada, boludo, te quedaste en blanco, ¿qué te pasa? No me pasa nada, estoy perfecto. No me venía, decime qué sentís, mirá la cara que tenés, te está pasando algo. No me pasa nada, hombre, basta. Le quería presentar un gran valor, intendente. Hola, ¿qué tal, pibe? Este es el que mueve todo en el barrio. Ah, ¿sí? ¿Qué le pasa al gitano? ¿Cómo quedó? Está rey. Chao, pibe. Chao, chao. Viste el agua. Sigan, no. Clarita. Sí. ¿Vamos a tomar algo? Eh, después, dale, ahora. Bueno, oíme, yo voy a la intendencia con Iniguez. ¿Valias cosas me llamás? Dale, dale. Clarita, tranquila, ¿eh? Debe ser un pico de estrés por la emoción, ¿eh? Sí, seguro. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Te sentís bien? Sí, estoy perfecto. Agradecele a... Iniguez. Iniguez. Que haya venido. Está muy bien que haya venido. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás con esa cara de perrito asustado? Porque tenés que hacer algo con lo que te pasó recién. Está bien, está bien. Voy al médico, listo. Sí, anda al médico porque yo no quiero ser ni tu consejera, ni tu enfermera, ni tu amiga. No hace falta. Tengo novia, tengo novia. Ok, tenés novia. Llámalo a mi hermano a ver si te hace un chequeo. Sí, yo le voy a llamar. Escuchame, acordate que te van a pedir los fundamentos del proyecto para que el cambio de calle sea legal. Déjame de joder, Clara. Una calle de tierra que no conoce nadie. Búscalo en el mapa. ¿Dónde está? ¿Por qué no se ocupan de algo importante? ¿Por qué de joder las pelotas con una calle? Déjame de hinchar. Se ve que te sentís mejor, ¿no? Está bien. Cuidado. ¿Viste lo del gitano? Le agarró con un ataque locura. Estaba petrificado. Yo estaba pipiando para otro lado ahí con un chabón que me tiene las pelotas llenas, pero lo que me mató fue el intendente, loco. Me conoce. Me saludó. Escuchame. ¿Sabés que me di cuenta cómo es el baile en este barrio? Mirá, el gitano no tiene heredos políticos, así que le vamos a dar un sustito y sale con frita. ¿Qué sustito le quiere dar? ¿Sustito? No, ¿qué sustito? No te asusté. No, no, ya sé quién es conmigo. No, quiero saber cómo pensás. Quiero saber cómo trabajás, vos cómo trabajás tu cabeza, loco. Sustito, cosita, ¿viste? Una espantabruja, ¿viste? Sí, sí. Nada, le voy a mandar un mensaje que diga tipo... Gitano, dos puntos, no jodá. Punto y aparte. Está bien. Nené, laburaste bien. Tomá. Joya. Laburaste bien, Nené. Pero te aviso, ahora va a poner la bola sobre la mesa, ¿te animás? Las pelotas están sobre la mesa. Yo ya te dije, yo soy hombre del M. Concejal y ni ese intendente. Quédate tranquilo, está todo piola. Bueno, prepárate porque Perotti está más muerto que López Ruega. ¿Qué, qué? Ahí viene. ¿Está madre? ¿Vos reconocés este número? No, pero atendelo, a ver. No, no voy a atender una mierda. ¿Qué pasa, tío? No sé si intendente y ya no querés laburar. ¿Qué haces, Marta? Sí, dame uno. Gitano. ¿Viste que salió todo bien? ¿La salud? ¿La tuya? No te enculés si te estoy hablando bien. No me enculo. ¿Qué te pasó? ¿Te desmayaste? ¿Viste la luz? ¿Te fuiste a negro? ¿Qué pasó? Estoy contento. Es un logro. Cuando vos tengas alguno, si podés, también vas a estar contento. Pero dejá de hacer política con el cuerpo. Yo soy así. Si sos así, pero un día te va a dar un bobazo y me lo vas a contar. Yo soy así. Gracias, Marta. Este es perfecto. Cansancio nada más. Si hay algo que tengo, es cansancio. ¿Cómo que vamos a mi hermano, no? Ah, falta. Va bien, pero falta. Todavía falta. ¿Vos sabés que yo no sé quién es este teléfono? No, atendé. ¿Hola? Mirá que a tu proyecto de cambio del Manuel Belgrano le faltan los fundamentos, ¿eh? Todavía es provisorio. Monica Dorio te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¡Cla, qué bolú! ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Claro, yo tendría que haber imaginado. Vos estás en el proyecto de la municipalidad. Qué bolú. Qué distraído, ¿eh? Bueno, decí que sos un ocupado, mejor. ¿Y no viniste al acto? No, aún es ubicada. ¿Y dónde estás? En Intendencia. Pero no me gusta mucho hablar acá. ¿Nos podemos ver? Este chiquito, grande, los pinceles, la cola, todo, ¿no, papi? Ya está. Entonces salimos, locos. Salimos con todo, locos. Esto teñigue, viene. Después viene papá. Es así. ¿Qué pasa, doña? Estamos trabajando acá. Estamos en campaña. Arreglamos calle, hacemos cloacas, pegamos afichos, ¿me entendés? No es como otra gente que porque calienta el culo en la silla y pega el ganchito se cree muy importante, ¿no? A mí no me pegáis ninguna ficha acá, ¿eh? Rajá de acá. Vos me jugaste feo, Clarita. ¿Qué? Me vigilanteaste con el gitano, loca. Y acá el paño hay que conocerlo, ¿me entendés? Porque yo lo conozco bien y eso no se hace. Y la tapa salta como loco, loca. Se da vuelta, ¿viste? El gitano ahora está para abajo. Lemen está para arriba. Mi papá está con Lemen. Te voy a dar un consejo. Cuando caiga el gitano va a haber un patuque que va a retumbar a este lobelisco, ¿me entendés? Así que te doy un consejo. Firmá los ganchitos que tengas porque ese culo a la silla no la calienta más, mamá. Somos un tren bala nosotros. Venimos pechando con furia. De atrás, ¿me entendés, mamita? Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Vamos, salida, loco. Dale, loco, dale. Vamos. Sí, pero no, para aconsejarlo. No, no estoy más. Estoy más para ejecutar y esas cosas. Sí, ejecuta. De todos modos, está bueno tener un amigo en el consejo para ir a pedirle cosas. Que me cojas un poquito, te pediría yo. Que me pases la lengua por el cuello, por la espalda, como me gusta a mí. Todo eso lo voy a pedir, señor concejal. No, me vas a volver loco, después te vas. Después de que te vas me dejas... No, no, yo te conozco, vos tenés sesión. A mí me la rechupa la sesión, no me importa. Hay corme y tratan todas boludeces, así que me extraño. Mi novio. Celoso, ¿qué es? Qué atorranta, tenía novio, no me discusé nada. ¿Y vos? ¿Con Clarita qué onda? ¿Te cortaste, cortaste ya? Y por supuesto, si no, no estaría así con vos. Me dice que me siguió, qué puto que es. ¿Acá te siguió? ¿Hasta mi casa? No vale, boludo, a tu casa, ¿dónde vas a ir? Pero, ¿me conoce el tipo? Yo lo conozco. ¿Eh? ¿Qué? No soy quilombera, tranquilo. ¿Qué, está abajo ahora? No, no se fue. Está en su casa, pero me tengo que ir. ¿Ves? Te vas. Y mirá, mirá cómo me dejas el jardín de infantes. Sos, ¿eh? No va a faltar oportunidad, papito. Qué lindo tratar así los temas de laburo, ¿no? Cómo fluye todo mejor. Llévame, dale. Bata, bata, déjame. ¿Vamos? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, yo la plata me la gano con el bar y con el cargo político. ¿Por? Hablemos claro. Tanto a vos como a mí, nos conviene que Iniguezca de fuego, ¿no? Que termine su gestión de una puta vez. El viejo está cebado. Nos va a cagar la vida. No lo sacamos nunca más, Em. Además, anda repartiendo guita por todos lados, menos para el nuestro. Créeme lo que te digo. Yo estoy todo el día con él. Yo sé lo que te digo. Sé cómo se mueve. ¿Qué te anda pasando, Eloy? ¿Qué me anda pasando, Lino? Yo sé que vos sos testaferro en las cosas de obras públicas. Oíme. Lo que quiero es despertar al gitano. Hacer algo que lo active contra Iniguez, ¿entendés? Es un quilombo que te sirve a vos, que me sirve a mí. ¿Y qué piensas hacer? No sé. Algo, algo. Algo que salga bien, Nene. ¿Y si sale mal? Aunque puede salir bien. Está bien lo que estás pensando, ¿eh? Está bien. Mirá, yo por la posición que tengo, mucho no puedo hacer. Pero vos dale para adelante. Yo de esto no escuché ni oí nada. Dale para adelante. Listo. Chau. Parallel, papi. Hasta la puerta a puerta me trajiste. Uh-huh. Uh-huh. ¿No te da miedo que te vean conmigo acá? No. Vamos a dar un hierro caliente. Yo también. ¿Qué? Qué bueno el reencuentro, ¿eh? Podemos hacer muchas cosas importantes vos y yo. Políticas y personales. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh-huh. Cuando te bajes, mostrármela conmigo. Mostrármela. Dormela conmigo. Sí. ¿Qué? Dormela conmigo. Dormela conmigo. Dormela. Dormela. Dormela conmigo. Dormela conmigo. ¿Estás con hambre? Sí Gracias Bueno, y eso, lo que te decía Tratar de limpiar la corrupción a gran escala Y los chanchullos así más pequeños Es lo que tengo que hacer Controlar, mirar, invitarte a almorzar Yo por eso volví a trabajar Porque pienso que las cosas se pueden hacer de diferente manera Así que, bueno, gracias por invitarme a almorzar Un placer Hace mucho que no nos veíamos Muchos años Muchos Y de tu tercer matrimonio, que no tenés hijos Sí, dos Una de 16, divina, modelo Muchacho, tranquilo No te voy a robar No vengo a vender nada Simplemente está mi señora ahí Tengo muchos problemas con mi matrimonio Soy diabético Tengo un carácter de mierda Permiso, tomo esto para que ella crea que estoy comiendo Es un segundo Solamente me quedo y miro lo que pasa Y no pasa nada Tranquilo Somos amigos No me toques, que es peor A todos los que somos amigos Ya todo es Difícil ¿Qué haces? Ya vengo, me estás ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Qué viene de vos? ¿Qué casualidad? ¿Viste? Sí ¿Se conoce? ¿Cómo te va? Pablo Aldo Perotti Sí Hernando Hernando Te viene el acto Interesante, ¿no? Sí Bueno, no solamente el tema del cambio de la calle Sino las cloacas No sé si viste algo Si te hizo recorrer el lugar Te felicito, ¿eh? Sí Sí, sí Realmente emociona ver cómo la gente te sigue No, a mí no me sigue la gente Estamos todos juntos siguiendo un proyecto Me acompañan en todo caso ¿Descansaste? Eso sí ¿Descansaste? Ella se preocupa por mí como una madre Estoy perfecto, no te preocupes por mí Estoy muy bien ¿Y qué tal? ¿Y qué querés sentarte a comer algo? No, no, no Porque estoy con esos pibes Ya voy Son de la Universidad de Ciencias Políticas Me están haciendo la nota De paso aproveché para morfar algo Porque viste, como que tenía mucho laburo Que está entre nota y comiendo Así que... Hernán me comentaba que tu gestión es muy buena ¿Ah, sí? Bueno, gracias Espero que la gente de la municipalidad colabore un poco Porque la gente que vota necesita cosas, ¿sabés? En eso estamos Está bueno Bueno, me voy Escuchame No sabes lo que te llevas, ¿eh? Es una perla Así que cuidala mucho No se lleva nada Bueno, alquilará por una semana No tiene importancia Chao, hermano Chao Encantado Igualmente Bueno, muchachito No más Puse un forro Che, Lombardo Lombardo ¿Qué pasa, loco? Eh, che, ¿qué? Ven, escuchá que sos sordo, Gil Está re zarpado, ¿eh? ¿Zarpado? ¿Zarpado qué, Gil? ¿Zarpado Gil qué? Mirá que yo no te tengo miedo, loco No te tengo miedo Por más que estés enfierrado Yo te cago atrompada, loco ¿Enfierrado, eh? Sí, esta ¿Qué te haces el gato, boludo? ¿Te haces el gato con mi mujer? ¿Eh? La miradita, todo Yo te arranco la cabeza, loco Yo te voy de frente Y siempre te fui de frente Es algo que yo elegí, loco Yo a tu mujer la amo Perdóname, man Pero es así ¿Qué querés que haga? Ah, sí, perdóname Ella no te ama No te ama No es para vos Yo ya se lo dije Yo te dejé pasar varias Ay, pero yo no soy ningún Gil ¿Está bien? Dejá de hacerte el pija, loco Dejá de hacerte el pija Porque es mi señora ¡Mi señora, loco! Yo he hecho varias ratas De acá del barrio Y vos sos terrible De la ucho, un Gil Cabeza de tacho ¿Fue tu pareja? Sí, fue mi pareja Ahora estamos separados La gente lo adora Sí, ahora se le viene Una interna bastante dura ¿Lo decís por Leme? Lo digo por todo Hay muchas cosas que ordenar Y muchas cosas que cambiar A eso vine Perotti cobró coimas De la constructora Carranza Que es un curro del oiro Las cloacas del barrio 27 de Abril No soportan un pedido de informes Vos estás muy equivocado Perotti no cobra nada Yo estuve con él Seguí la gestión Su proyecto se aprobó Porque es posible Nada más ¿De qué estás hablando? Es un proyecto que permite curros Y trae votos Me extraña, doctora Perotti hace Y mira para otro lado Y eso se está por terminar Me imagino que vos lo sabías Me extraña a mí Que vos no me lo hayas dicho antes Adelante de él ¿Cómo te lo voy a decir Adelante de él? ¿Y entonces cuál es el juego? ¿Qué querés? ¿Que pise el palito? Yo no soy un trucho Yo vine a hacer las cosas bien Bueno, entonces me lo vas a tener que demostrar Porque acá la gente dice que es una cosa Y después termina siendo otra Te lo voy a demostrar Vos Y tu manera de mierda De apoderarte de todas las cosas y las personas ¿Me estás escuchando? ¿Qué te pasa, Clara? Te dejé comiendo con ese pibe lo más bien Y te volviste loca ahora Quiero saber si cobraste algo más De la empresa constructora Que está haciendo las cloacas en el barrio No, no cobré ¿No cobraste? No, sabés muy bien que no No, no sé muy bien Sí que no sabés Porque estuviste conmigo en la inauguración Porque estuviste conmigo cuando empezó la obra ¿Cómo que no sé? Mira, yo me pude creer que vos cambiaste Que cambiaste Pero que seas un corrupto De cuarta, ¿sabés? A mí ya no me importa ¿Qué te importa? No, no me importa No me importa Lo único que no me importa Lo único que me importa Es no quedar pegada a tus actos de corrupción ¿Actos de corrupción? ¿Actos de corrupción? ¿De qué estás hablando? Decime la verdad ¿Qué verdad querés que te diga? Decime la verdad ¿Qué verdad querés que te diga? ¿Tú verdad? ¿De qué estás hablando? ¿De mi verdad? ¿De la tuya? No sé Claro, vos no querés quedar pegada Eso te pasa Vos no querés que te salpiquen mis actos Pero a vos no te importan mis razones Entonces... Yo no quiero estar al lado de un corrupto Me parece muy bien Entonces andá a la municipalidad Agarrá y niegue Echá a tus compañeros Al secretario Al imbécil este con el que comías hoy Ahí tenés corruptos Pero a mí no me echen las pelotas Deja de comer ¿Cobraste o no cobraste? No te voy a contestar No te voy a contestar ¿Sabés por qué? Porque yo hablo con gente que es amiga mía Con mis amigos hablo Vos antes eras mi amiga Pero con esta actitud que estás teniendo Me demostrás que no lo sos Yo no hablo con gente que no sea amiga mía Cobraste, hijo de puta La mierda Cobraste Cobraste Estafador Cobraste Mentiroso Mentiroso Que te pague un postre el flaco ese Basta de fumar porro Dámelo, apagalo Apagá ese porro No lo voy a apagar Si querés lo guardo Vos estás todo el día boludo No podés ni coger Dámelo Lo guardo Lo guardo Apagá ese porro Tengo hambre ¿Vos no tenés hambre? Un ratito Amigo, tenés dos pesos No comí nada No, no tengo nada ¿Cómo que no tenés amigo? Dale, dale Dame arreglo Dame arreglo Dame arreglo Dame arreglo Dame arreglo Vení acá vos La puta que te parió Quedate quieta Dame todo Dame todo Dale ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dame la billetera No tengo ninguna billetera ¿Cómo que no tenés ninguna billetera? La concha de tu madre ¿Eh? Cuancho, la concha Que pará Cuidate quieta Dame una cosa Loca de mierda Decile a tu viejo Que no me rompa más las pelotas En el barrio ¿Eh? Porque le vamos a cuetear la panza ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? La concha de tu madre Ya está De ese kill Vamos Miré Ya está No miré No lo viste nada No lo viste nada No lo viste nada ¿Te pegaron? ¿Dónde te pegaron? ¿Cómo estás? No tengo nada ¿Vos si estás bien? Sí Vamos Vamos Me pudo muy fuerte acá Disculpenme que los haya hecho venir Al cuete Los levanté Pero ¿sabe qué pasa? Me cagué de miedo No, no se puede vivir así, chicos Cuando yo decía Que había necesidad De tener un Franco O un Fidel Castro acá Me decían que yo estaba loca Se cagaban de risa en mi cara Mamá, mamá Bueno, chico Libertad ¿Qué? Contéstame ¿Qué? Era gente del barrio ¿Eh? Pero Libertad Contéstale a tu viejo Te está tratando de hablar No ¿Lo viste conmigo alguna vez? No ¿Eh? No ¿Qué eres usted, querida? Es que te tengo que joder Con el té, mamá Ubicate Me sacaron la plata Y después nos robaron ¿Cuánto ha quitado? 50 pesos Libertad 50 Libertad Nos robaron impunto, papá Nos robaron ¿Quién? Eso fue lo que pasó Y lo que dice Enrique Pará, pará, pará No es impunto Que eran pibes Un tipo grande ¿Cómo eran? No, de todo Habían unos grandes ¿Cómo de todo? Eran pendejos Bueno, no, había unos grandes Dos pendejos Bueno, bueno, bueno Dos pendejos Escúchame, Libertad Che, ¿me prestás atención un segundo? ¿Qué te reventaron la cabeza? ¿Qué no podés escuchar? Quiero que vayas al hospital ¿Comprendés? Y quiero que vayas a la comisaría Y que hagas la denuncia ¿Está claro? ¿O están bien, pibe? Nene, no convendría Que pusiéramos una puerta blindada Vino que nos achaques Que hay a cada rato Mamá, ¿vos tenés plata? Hacelo No, pero Dejame de joder ¿Pero qué? ¿Cómo que? ¿Te estoy hablando en serio? Che, pido un presupuesto, ¿eh? ¿No ves que dijo Que era un pendejito? Y tu hermano está rodeado De pendejitos No, fue él Hijo de puta No se banca Que el intendente Venga a la inauguración De las cloacas No se banca una mierda ¿Por qué no lo podría hacer? Porque es un sorete Por eso no lo podría hacer Si hay algo que es Es un imbécil Hijo de puta Agarrársela con mi hija Así le voy a dejar La jeta cuando lo agarren Primera que te podés ensaltar ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo De agarrar a unos pendejos? Bajate del coche Bajate del coche Lo hago yo solo Yo los ubico a esos hijos de puta Y yo los mato No te hagas ningún problema No, pero hay una cosa Yo digo Dime por qué hay una cosa así No tienen por qué Además te voy a decir Este pendejo No sabemos quién es Lo que este pendejo De golpe está de Ilián De Beguita Yo qué sé quién Carajo es Ahí están Ahí están esos oretes Ahí están Che ¿Quién es el canchero Que le pega a la gente Y le roba? Yo soy Aldo Perote ¿Quién me agarró a mí Y yo me voy a buscar? ¡Eh! 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 ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga Un agujero hijo de puta? ¿Qué quieres que tu vieja No te reconozca? Está bien Anda a decirle al Eme Anda a decirle al Eme Que fui yo Anda a decirle Que fue Perote Y pendejo del orto A agarrarte la con mi hija Hijo de puta No te va a reconocer Tu vieja La reputa que te parió ¿Qué es el Eme intendente? ¿Qué es el Eme intendente? La concha de tu madre Puta que te parió Hijo de puta Con una pendeja Te llevo a tu casa Y después voy a la intendencia Dale, subí No, voy a cambiar un poco Subí, subí No, tranquilizate Andá solo La puta que te parió Andá solo, tranquilo Dale Cuídate La puta que te parió No voy a la intendencia Poncha tu madre Ahí se me hace ¿El Eme? Eh, no A las diez llega Igual no son ni las ocho todavía Abrime Clara, dime Abrime Abrime Es el precio de la más segura No, no, te es plata Vieja Se va a enojar el gitano No, callate vos ¿Entendiste? ¿Libertad? Perdón, permiso Te dieron duro Me duele todo el cuerpo ¿Por qué no confiás en tu viejo O en mí? Y no contás No quiero hablar Oye, me puede haber intereses políticos Puede haber cosas realmente de mierda No va a pasar nada No seas orgullosa ¿Vos podés confiar en mi voz? No quiero hablar, Levante Digo, pero sin paz No quiero hablar, Levante No quiero No quiero Perdón, me dijo Perdóname Clara Perdóname, Neuña Perdóname Yo te pedí perdón Perdón Se me fue la mano La gente así la dejó a mi hijita A mí me cuesta comunicarme con ella A ella le cuesta comunicarse conmigo Escúchame, Clara Si a mí me llega a pasar algo Ocupate de mi vieja Y de mi hija Te lo pido, por favor Me da miedo lo que me decís Yo tengo muchos enemigos acá Y Miguel, me voy El Eme es un hijo de puta A vos te parece esa violencia ¿Por qué agárrasela como una criatura? Por favor, no habla Vení, ven acá Vení Sentate No tenemos que hablar fuerte Porque acá la gente es una mierda Y si Miguel se llega a enterar De lo que estamos hablando Se pudre todo Porque es muy paranoico ¿Y vos cómo estás? Vos no me crees nada De lo que yo digo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, te creo Yo no cobré un mango Por las cloacas Yo no cobré coimas Por las cloacas Yo no cobré Fijate, pilotudo ¿Qué querés tomar, gitano? No, no voy a tomar nada Escuchame Vos a mi hijita la conocés Desde que eras y no Sí, claro que sí Con la familia no nos metemos ¿No? No Porque es sagrado Y el que se mete es un hijo de puta ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Estoy hablando en serio Yo también A mi hija le golpearon Ah, no sabía Agárratela conmigo Si podés Cagame a bollos Vos si podés Vamos a la calle Y nos cagamos a tiros Si podés Pero con mi hija no Con mi hija no te metes Con mi hija no te metes Con mi hija vos no ¿Vos creés que yo mandé a apretar a tu hija? Sí, hija Y no te metes Y por eso le pateaste los tachos a mi gente ¿Pero qué un carajo te crees que soy? Te corto la lengua, Leme Y yo te corto las pelotas Con mi hija no te metes ¿Pero qué un carajo te crees que soy? Para venir a hablarme así Con mi hija no Con mi hija no te metes Pero andá la concha de tu madre Vení, vení para acá Vení que hay muchos juegos, gitano Te van a pegar un tiro, esa boluda Me viene a echar un pelotudo como ese Yo te debo todo, hermano Pero vos fuiste, tenés que saberlo Fuiste Pegaste a mi hija Ni ni hija tiene poder para decirme ¿Me entendés? A mi hija le pegó el hijo de puta Escuchame, boludo Tomátenla que te van a poner un tiro En serio te digo Vas a ver cuando sea intendente Sí, está bien Vas a ser intendente Voy a ser intendente Sí, sí Tomátenla Y grita fuego Manténlo prendido en fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Vamos a ver si te quiere atender Viste cómo es esta Venga, está clarita acá ¿Qué hago? Vamos No, si te quiere ver, sí Decime, querida ¿Vos no tenés un poco de plata Que me podás prestar? ¿Sabés qué pasa? Con esto del cristano Yo no sé Con todo lo que uno lo protegió Cuando estaba casado Con todo lo que uno sabe Y se calla No, no tengo nada ahora para prestarte Bueno ¿Me dejas pasar? Sí, pero Permiso Hola Hola Vine a verte Me enteré que Uy, mirá cómo te dejaron la cara ¿Qué pasó? Nada ¿Cómo nada? ¿Te vi a un médico? No ¿Para qué? ¿No te duele el ojo? Muy mal No me duele ¿Qué te pasó? Una pelea callejera Nada ¿Una pelea callejera? ¿Que vos te peleaste con alguien? No quiero hablar Tu hijo está como loco ¿Sí? Sí Piensa que pasó algo más Y vos sabés cómo es No para Nos quisieron robar Aparecieron dos pendejos y Y me amenazaron ¿Te amenazaron con qué? No sé, me dijeron No sé qué de mi viejo Este No sé qué me dijeron De mi viejo Que Que si no se dejó de joder Le iban a matar ¿Y por qué no se lo contaste? No quiero tener nada que ver No quiero tener nada que ver Con todo eso que hace ¿Me escuchás? Sí Te estoy escuchando ¿Entendés? Yo no quiero tener nada que ver Porque lo que va a pasar Es que yo voy a ir Le voy a contar a mi viejo Y él Va a caer a tiros a ese pendejo ¿Entendés? Esto es así Estoy toda mi vida sin ¡Cuidado! ¿Qué haces, Loro? ¿Qué haces, nene, acá? No, vine a ver si no tenías otro laburito para mí. ¿Qué laburo, nene? ¿Qué laburo? No entendiste nada. Ah, Loro, necesito plata. ¿Te callás la boca? ¿Te quedás ahí? ¿Te callás la boca? ¿Sos loco? Yo ya te pagué. Tomátela de acá. ¡Fue, eh! ¡Pará! Perotti, Perotti, no te va a poder atender. Está ocupado, Perotti. No me dejo de él. Escuchame una cosa. Está bien. Cerrá la puerta. Yo conozco muy bien a la gente como vos. Si a mí me llega a pasar algo o a mi hija le pasa algo, vos y Leme son responsables. Está todo muy anotado. ¿Qué más es así? ¿Qué estás diciendo que yo acepto coimas? ¿De dónde acepto coimas? ¿Qué estás ese James Bond con Clarita, pelotudo? Decime, ¿dónde acepto coimas? ¿Tenés algún papel? ¿Tenés algo que pueda justificar lo que estás diciendo? Pero yo sí tengo una declaración jurada y te la voy a enseñar y te vas a meter todos tus comentarios en el orto. Sí, todo lo que quieras. Pero las cloacas del barrio 27 de Abril están paradas. Hasta tanto no se revisen todos los contratos y el origen de las obras. ¿De qué origen hablas? Hay una decisión comercial sobre esas obras que la tomo yo. Hay una decisión política que toma Iniguez. Vos no cortás ni pinchás. Olé, boludo. Mirá, el intendente. No sabés la cara que tenía, ¿no? Terrible. No, tenía los dos ojos grandes así como el do de oro, ¿no? Aparte me miraba, me miraba. No me sacaba la vista. Encima tenía ganas de pegarle un cuetazo a la puta esa. ¿Qué haces, chacalín, topiola, bachón? ¿Qué haces, locura? Topiolo, todo lindo, loco. ¿Bien? ¿Qué, amigo? ¿Qué pasa? No me hagas bandera, amigo. No me hagas bandera, papá. ¿Qué estás enferrado acá, loco? Escuchame, loco. ¿Qué tranca, papá? Estás en la puerta de la intendencia, pendejo. Ponete a rescatarte, loco. Bueno, así le estoy comentando la vuelta que hice la otra vez. No pasa nada. ¿Y cuál hiciste, loco? Le caímos ahí en los monoblocos a la hija del gitano, boludo. ¿Qué? Le dimos billú, loco. Le dimos cotillón a la... ¡Billú, pendejo! ¡Pará, Lomardo, ve! ¡Cacate, loco! ¡Cacate la boca! No la toqué a la pendeja esa, loco, ¿eh? No la volvás a tocar. ¿Qué te mandó, loco? A mí me mandó Lorio, loco. Aparte, la pibe está bien, no le pasa nada, loco. Ya fue. La volvés a tocar eso, si a mí, loco. ¡Tomátela! ¡Tomátela, pendejo! ¡Tomátela! Las obras se paran y punto. Eso no lo manejo yo. Escuchame, no le puedes dar a este pelotudo porque este pibe es un pelotudo, un laburo así. ¿Qué te pasa? Bueno, es cosa mía. No, es cosa tuya, es cosa mía. Hay gente del barrio, comprometida por mí, que está laburando ahí. ¿Cuánto tiempo vas a hacer esto? Por tiempo indeterminado. Eso no lo manejo yo. Hay que revisar los papeles, es el boludo del oiro que se apuró. ¿Está? Bueno, esto es un punto en contra tuyo. Yo te lo aseguro. Esto en las elecciones lo vas a pagar. ¿Qué querés que te diga? Va a ser así. Acordate de lo que te digo. Bueno, está bien, sentate. ¿Eh? ¿Sentate? ¿Qué querés que me...? ¿Sentate? Escúchame, no te llamé por eso. Decime, gitano. ¿Vos tenés algo que ver con Monicadorio? Decime la verdad, ¿eh? Te voy a decir la verdad, sí. Es una amiga. Ah, ¿una amiga? Sí. Por otro día la seguí y la vi entrar a tu casa. Gitano, es mi pareja. Esto no lo sabe nadie. Estoy enamorado de ella. ¿Tenés claro? Y soy un tipo grande, ¿viste? No puedo andar jodiendo. No tengo plan B. Así que, si querés seguir siendo amigo mío, correte de ahí. Un hombre traicionado se vuelve mortal. ¿Entendés esto? Sí, claro. No tengo nada que ver con esa chica yo. Bueno, mejor así. Bueno, déjame solo. Andate. ¿Por las cloacas qué vas a hacer con ello? Ya te dije. No lo manejo yo. No es asunto mío. Déjame solo, por favor. Habla, Iñiguez. Las obras se paran. Y hagan mierda al gitano. Es mi última palabra. ¿Está? 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 Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¿Vos estás loca? ¿Cómo no me avisás que eres tu amante? Es un amigo mío, pelotuda. Él no es tu amigo. Te quiere hacer mierda, pelotudo. Ordenó parar la sobración, ordenó sacarte del medio. Gitano, de verdad, no me dejes. Soy tu única posibilidad para volver a la política con altura, en serio. Política con altura. Pero no te vas a la puta que te parió. Te equivocás. Escuchame una cosita. ¿Tú novia es esta, Mónica Dorio? ¿Qué? El amor de tu vida es este vagarto. Una compañera de laburos. ¿Qué te pasa? ¿Qué compañera de laburos? Una puta de cuarta. ¿Vos te acostás con esta prostituta? No vas a ser mi novia. Mi novia es mucho más joven. ¿Eh? Mi novia tiene los padres que estén en campo. Se quería vivir conmigo. No tiene nada que ver con esto. Mi novia es una... ¿Qué novia? ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás mintiendo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Que me mentiste? Pensá lo que quieras. ¿Para qué me mentís? Guitano, Guitano. No te acerques. ¿Qué crees? Tenías razón, papá. A tu hija la fajaron para joderte a vos, Guitano. Yo lo sé, pibe, eso. ¿Y? Es que yo sé quién fue. Te lo voy a entregar en bandeja, el puto ese. Por los años vividos. ¿Qué fue? ¿Un pibe del M fue? No. ¿Entonces quién fue? Loilo fue. Lo hiró solito y solo. Se cortó solo el puto. Guitano, perdóname si yo te jodí. Por favor, perdóname. Yo no quise joderte. Pero al puto este hay que matarlo, loco. Yo lo voy a matar por vos. Te lo voy a matar por vos, Guitano. Tengo amigos en el más allá, esperándome. Desencarnados espíritus grandes, mentores, tardar la vez para siempre. No hay exorcismo que cumbre. Porque vos te borraste del barrio. Porque estoy... Te borraste hace una bocha. Porque estoy acá resolviendo el problema. Es más, dicen que te quedaste con Guitano. Decí que yo te respeto mucho. Bueno, si me respetan, no lo re... No lo repetís. Lo que puedo hacer yo es invitarte a una birrita. No te puedo cuidar, ¿me entiendes? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí qué? ¿No hay mi tarea? ¿Te llega a pasar algo con ese tipo? ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Llamadme por teléfono que yo le arranco la cabeza del tronco. Es carísimo, ¿no? Él no tiene nada que perder y vos sí. Hola. Hola. Yo ya me iba. Lo pasé seguro a nosotros porque no estamos bien. ¿Entendés? Si vos piloteás todo, por favor, ayudanos. Y nosotros te lo metés en el orto. A Guitano le eché fli y a todos los que están con él. ¿Estás solo él acá? No. Monica Dorio. Yo no sé si es socia o si labura desde adentro con otra gente. No lo tengo claro. Eso lo podés averiguar vos. Escúchame, agarrar lápiz y papel y anotar lo que te voy a decir. Estuve con lo héroe o me dijo un montón de cosas. Guitano, por favor, libérame de tus móviles. No, mamá, yo no dije eso. No me quiere. Es feo tener un viejo que no te quiere. No, bueno, bueno. Yo lo voy a llamar y le voy a decir. Está bien, ven. Ve a preguntar por qué no me quiere. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me da bola? No, no, no. Vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar por las cloacas. Yo no quiero estar con vos, Guitano. Yo no quiero volver a vivir con vos. No, no, yo no quiero volver a vivir con vos en esta casa. No, Guitano, eso es lo que te vine a decir. No, 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 ya probamos tu teoría, ahora hay que probar la mía. ¿Qué teoría? Las que se quieren y que consideran que el otro es el mejor hombre de su vida y la mejor mujer de su vida no pueden estar separados. Es como la maceta que vos sacás, la tierra y la semilla. Y el árbol cuando se arma ahí. No, no, Guitano, yo no quiero estar con vos. No quiero volver a vivir acá con vos. Yo te voy a conseguir información sobre el doctor. ¿Querés? Mi amor. Hola. ¿Puedes venir un segundo? Sí, ahí voy. ¿Este pollo del budo te dice, mi amor? ¡Eso es ser una porquería! ¡Eso es ser una porquería! ¿Vos sabés por qué me cargaban los chicos del colegio a mí? Por cómo te vestías, mamá. Y si te vestías como un giro y te seguís vistiendo como un giro. Y te peinás como un giro. ¿Es verdad, mamá? ¡Es verdad! ¿Qué te pasa? No, déjame que te saco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sabiste con ese hijo de puta, no? ¿Qué te pasa? ¿Qué puteas a todo el mundo? ¿De qué la querés jugar? ¿De qué la querés jugar, Levante? ¿De papá? ¿De tío? ¿De guardián? ¡Eso es canción!